¿Qué es Gonzalo García Barcha? Yo soy Gonzalo García Barcha, me formé en la Ciudad de México como diseñador. Trabajé muchos años allá, sobre todo haciendo libros y trabajando un poco para la industria del cine. Hace cinco años emigré a Francia y aunque sigo en contacto con la industria en México, mi trabajo profesional ahora se lleva a cabo en la Ciudad de París. Gonzalo, somos muy felices que estés aquí para la inauguración de nuestra escuela. ¿Qué recuerdas tu experiencia con los estudiantes en el trabajo de tu trabajo? Bueno, el mejor recuerdo posible. Vi un taller de una semana haciendo los dingbats sobre la Ciudad de París. Y estuvo muy, muy bien. La verdad es que todos los estudiantes dieron algo interesante. Estuvieron muy motivados. Y fue muy divertido, sobre todo fue muy divertido. ¿Es que tú envisagas de continuar los workshops en otras escuelas, en Francia o al extranjero? Bueno, sí, tengo una invitación en noviembre para ir a dar un curso de portadas de libros. Y sí, por ahora estoy en Francia. Paso las vacaciones en México. De vez en cuando tengo la suerte de ir a Veracruz. Pero mi trabajo ahora está transcurriendo aquí en París, efectivamente. Muchas gracias. Hombre, a ti, Michelle. Muchísimas gracias a ti.